Hola, bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, hola, quería saludar a todos que enseñaron para mi cumpleaños, que fue el martes. Bueno, tanto como en Facebook, Instagram y Whatsapp. Bueno, este... El año pasado hice exactamente lo mismo, pero bueno, ahora es un nuevo. Bueno, el primero es Ezequiel Mendoza, puso feliz cumpleaños, amor, que la pasé muy bien. Bueno, muchas gracias. El siguiente es Jonathan González, puso feliz cumple. Bueno, muchas gracias Jonathan. Después, Javier Luna, puso también muchas felicidades, un fortabrazo. Bueno, hay un dibujito o un shift que dice feliz cumpleaños en otro idioma. Después, Ariel O, también puso feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Sergio Alfonso, puso feliz cumpleaños. Bebota, bueno, muchas gracias, Martín Mendiola, puso muchas felicidades, Yanina. Espero que la estés pasando lindo en tu cumpleaños. Te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Después, Lisandro Jala, puso feliz cumpleaños, amor. Después, Jorge puso feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Sabo, también puso feliz cumpleaños, pero en otro idioma. Después, Randalli, lo mismo, puso feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Después, Richard puso feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, chula, hermosa. Bueno, gracias. Gracias, Elías, puso también feliz cumpleaños. Después, Sergio Zambolia, puso feliz cumpleaños, que la fase es muy linda. Bueno, muchas gracias. Después, Emir, Ale, puso muchas gracias por tu sana amistad. Felicidades. Bueno, gracias. Después, Gabriel puso feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Miguel Acuña puso feliz cumple, que la fase es muy linda. Bueno, a ver si se va a seguir. Después, Sagitario puso muchas felicitades. Bueno, gracias. Ernesto puso feliz cumple, linda. Después, Alejandro Rivero, puso feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Ariel, muchas felicidades. Después puso Daniel, feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que me han escrito un montonazo acá en Facebook. Este, la verdad no me imaginé que no se lo metan dos. Bueno, después, Landa de Jesús puso felicidades. Bueno, gracias. Esteban puso feliz cumple, que la pases genial. Bueno, muchas gracias. José. José Luis puso muchas felicidades preciosas. Que hayas pasado muy bien hoy en tu día. Estás bien, bien, bien buena, bebé. Bueno. Después. Mandi o Mani. Mani, Mani, perdón, Mani. Dice, feliz cumple, te deseo lo mejor en tu vida. Bueno, gracias. Después. Rodolfo. Bueno, Rodolfo. Bueno, continuamos. Tuve que poner esto en pausa el video porque tenía que encerrar mi gata. Estaba cargosa acá. Bueno, quedé en Rodolfo. Bueno, puso feliz cumpleaños. Bueno, Rodolfo. Gracias. Bueno, después. José puso feliz cumpleaños, amiga. Que Dios te guíe siempre. Y logres todo. Y que te propongas y pases super feliz cumpleaños. Besitos. Bueno, muchas gracias. Eh. Despunta el toro. Bueno, bueno. Puso felicidades. Eh. Que no me están raros que se ponen, por Dios. Bueno. Eh. Después. Eh. Seus. Hernández puso felicidades. Bueno. Gracias. Rafael puso feliz cumpleaños. Diego. Enrique. Para Beni. Para Bene. No sé qué es eso. Eh. Bin Bank. O algo así. Puso muchas felicidades. Feliz cumpleaños. Como dije. El nombre es muy raro. Eh. Después. Eh. Toh Bonta. Eh. Bueno. Puso feliz cumpleaños. Bueno. Gracias. Al. Alejandro Cruz. Puso feliz cumpleaños. Me acomodije anteriormente. Me han mandado. Ah. Me han mandado. Muchísimos mensajes. Eh. En Facebook. Bueno. Eh. Acá continúo. Eh. Eh. Después. Eh. Julián. O Julián. Algo así. Puso. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y. Muchos. Años más. Bueno. Muchas gracias. Después. Gustavo. Puso. Feliz cumpleaños. Linda. Que la hayas pasado excelente. En tu. En tu día. Y lleno de amor. Bendiciones. Bueno. Muchas gracias. Eh. Ah. Je. Bueno. Perdón. Es que. Parece. Me lengua la traba. Jeje. Jeje. Estoy leyendo. Jeje. 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 Se me traba la. Jeje. Jeje. Lo dije. Jeje. Jeje. Eh. Pongo uno así de este. Jeje. 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 Después. Eh. Héctor. Puso. Eh. Muchas felicidades. Amigas. Y que. Te la pases. De lo mejor. En tu día. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Acá. Estuvo. Medio lluvioso. Bueno. Jeje. Jeje. Por segunda vez. Jeje. 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 Bueno. Es que estuvo así. En otros años. Ha estado mejor. Bueno. Después. Eh. Sergio puso. Muy. Feliz cumple. Bueno. Gracias. Eh. Juan. Rocha. Eh. Puso. Eh. Feliz cumple. Te deseo lo mejor. Eh. Llena de bendiciones. Muchas felicidades. Linda. Linda dama. Bueno. Gracias. Eh. Juan. Bueno. Después. Eh. Cristian. Hernán. Puso. Eh. Feliz cumple. Bueno. Gracias. Eh. Para que se. Ah. Eh. Shona. González. Puso. Feliz cumpleaños. Muñeca. Bueno. Gracias. Eh. Carlos. Eh. Balinas. Puso. Feliz cumpleaños. Después. Eh. Sebastián. Carvallos. O algo así. Puso. Eh. Feliz cumple. Después. Lucho Godoy. Puso. Hola. Chiquis. Eh. Muy buenos días. Feliz cumple. Que la pases. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Lucho. Después. Ibarra. Maxi Barra. Ahora sí. Eh. Puso. Feliz cumple. Que la pases. Bien. Bueno. Gracias. Después. Marcos. Golaf. Puso. Eh. Feliz cumple. Abracitos. Bueno. Gracias. Eh. Después. José. José. Negrito. Puso. Eh. Feliz cumpleaños. Yanina. Estamos lejos. Ah. Cerveza. Si no. Cerveza. El. Del pico. De birra. Bueno. No sé. Eh. No sé. Qué quisiste poner. Bueno. Después. Dice. Eh. José. Franco. Puso. Hola. Abrazos. Abrazos fuerte. En tu día. Y un feliz cumpleaños. Bueno. Muchas gracias. Ah. José. Después. Esteban. Paez. Puso. Eh. Feliz cumpleaños. Besos. Y que la pases. Muy lindo. Con tu familia. Y seres queridos. Bueno. Muchas gracias. Eh. Hay muchos. 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 Muchos mensajes. Aún. Tiene. Puedo terminar. Eh. Bueno, después Juanca puso feliz cumpleaños Miguel Infanzo puso feliz cumpleaños hermosa, que la pases muy bien y un abrazo Bueno, gracias Después Darío Martínez puso feliz cumple Bueno, gracias Mauro Moreno puso feliz cumple, que la pases muy linda y un abrazo No, perdón, un beso Bueno, muchas gracias Después Enzo Pinto puso muchas felicidades Bueno, muchas gracias Después Mauro Abarza puso Hola Bella, un buen martes y feliz cumpleaños, que la pases hermoso junto a tus seres queridos Un beso y un abrazo, a divertirse Bueno, muchas gracias Mauro Después Uy, no recuerdo Eh, Potro Bueno, Potro Peloc o algo así Puso feliz cumple Janina, que la pases muy bien y bendiciones Y que Dios te bendiga Bueno, muchas gracias Después Guillermo Eh, Avalos o Avalos o algo así Puso feliz cumple Janina, que la pases muy linda Eh, y muchos años más Bueno, gracias Después Kevin Rojas puso felicidades Ah, Walter Ah, Segovia Ah, así Puso feliz cumpleaños Janina Bueno, muchas gracias Ah, qué apocrita, que ando nomás Bueno, después dice, eh, Néstor Ah, de Le, ah, de Lesma Puso feliz cumpleaños hermosa Diego Martínez Puso felicidades hermosa Terminé recién un poco, ¿no? Tiene falta, mira Aquí Eh, aquí Bueno Eh, acá, bueno Dice Enzo Gonzalo Puso, eh, feliz cumplees cariño Bueno, muchas gracias Después Lozaro Sánchez Puso Muchas felicidades hermosa Y felices Desde Cuba Bueno Muchas gracias Mira, desde Cuba Me saludan Eh, Abel García Puso felicidades Preciosa Que la Que Y muy feliz cumpleaños Bueno Un saludito para Abel García Eh, bueno Este, Castillo Puso, eh, feliz cumpleaños Que la pases Eh, bien en tu día Y que Bueno, que la pases genial Bueno, muchísimas gracias a Castillo Después, eh, Alex Rodríguez Eh, más adelante Puso un Un perrito Con la vela Bueno Muchas gracias Igual Eh, bueno Eso es en Facebook Ahora continuamos Pero en Instagram Bueno, en Instagram Eh, me escribió Gustarica No, 2013 Puso feliz cumpleaños Bueno Muchas gracias Estas son las personas Que me también se le dan en Instagram Y ahora vamos Eh, por Whatsapp Que vamos a ver también Ha recibido mensajes Rocío Odrizola Puso feliz cumple Guacha Bueno Las eché Eh, bueno Después, eh, Charlie Puso también Feliz cumpleaños Muchas gracias Eh, Aldo Flores Puso feliz cumpleaños Eh, Juan Pérez Puso feliz cumple bebé Sabina Chureo Eh, puso feliz cumple Bueno Muchas gracias Eh, Viviana Victorica Eh, bueno Puso feliz cumpleaños Adrián Caballero Puso feliz cumpleaños Mónica Ollón Puso Hola Janina Increíble tu cambio Demostraste que Podés Que se puede seguir En ese camino Felicidades en tu día Feliz cumple Bueno Muchas gracias Bueno Ella puso eso Porque había Eh, subido Un video De De cambio Que tuve En todo este En estos tres años Eh, así que bueno Este Pues soy opuso Eso Y la verdad que sí He cambiado bastante Pero bueno Muchísimas gracias Mónica Ollón Eh, continuamos con Eh, Cecilia Calderón Que puso feliz cumple Nicolás Eh, Zapata Puso feliz cumpleaños Amor Juan Carlos Cañero O algo así Puso feliz cumpleaños Y que tengas un bonito día Bueno Muchísimas gracias A todas estas personas Que me saludaron Este Este Bueno Eh, la verdad que Me encantaron Todos sus mensajes Y bueno Gracias también A esas personas Que vinieron Para venir a saludarme En mi cumpleaños Por más que estuvo Medio finito al día Pero Eh, dentro de todo Re bien Y bueno También Me regalaron Ese Terrible Hermoso Que está ahí Este Pero bueno La verdad que Si la pasé bien Y Este Suscríbanse En el canal Eh Denle el me gusta A este video Y el otro También que tengo Este Síganme en las redes sociales Eh Que sería Facebook Eh Instagram Ah Bueno Síganme en ahí Y bueno Como dije Este Muchísimas gracias A todos La verdad que Me encantaron Cada mensajito Eh Llamadas También Me han gustado Muchísimo Este Ay Que fue de la Presidenta La Ja 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 No Muchísimas gracias En serio La verdad que La pasé Re lindo Y Un besito Chao Adiós Ja Ne Gracias por ver el video.